Bueno, buenas noches compañeros, compañeras, ¿cómo están? Un saludo. Muchas gracias, compañero presidente. Fíjense que estos compañeros víctimas del fascismo, ¿no? Víctimas del fascismo, ellos, su familia también, su familia. Porque ya inclusive el núcleo familiar se preocupa porque el compañero o la compañera andan en una unidad de metrobús, y a lo mejor usted no ha dicho esto, pero ellos atacan a los compañeros del metro. En verdad, porque creen que lo están agrediendo es usted, porque usted es un trabajador del metro, porque es un obrero, un compañero ahí con ellos siempre. Y creen que con eso lo agreden es usted. Pero es el odio. Y ahorita nosotros hacemos llamado a la paz, y no hay palabra, esto es cosa rara, esto es para estudiarlo, pero no hay una palabra que cause más odio en la oposición que le digan ahorita paz. Uno se para y dice paz, y ellos se molestan. Echando humo por la... Sí, se molestan, es una cosa, en verdad, es una cosa de amargura. Es una cosa de amargura. Usted le dice, no, vamos a hacer la paz, vamos a trabajar la convivencia. No, se molestan, se molestan. Pero no son todos los opositores. No son todos los opositores. No son todos los opositores los que están atacando a los compañeros trabajadores. Es un pequeño grupo reducido, en los cuales, pues, esta guerra psicológica ha hecho mella. Ellos vienen con un trabajo continuo, que todos sabemos que los de aquí son unos peones, son unos lacayos, que sus jefes están en el imperio norteamericano. Es un aparato de guerra psicológica contra el pueblo de Venezuela. Ante eso, los trabajadores y las trabajadoras, los venezolanos, las venezolanas, que sí queremos la paz, la paz debemos estar unidos, unidos como hermanos. Aislar a los violentos, a los violentos hay que aislarlos, que se queden solos así, tirándole sablazos al aire, sablazos al aire y nosotros no caer en la provocación. Que el pueblo de Venezuela confíe en el gobierno del compañero Nicolás Maduro que hemos salido de peores y de esta vamos a salir. No será este grupo de fascistas los que van a poner en peligro la revolución bolivariana. Nosotros unidos, como dijo nuestro comandante, unidad, lucha, batalla, y victoria popular.